A ver, Gibran. Bueno, una locura esto del conteo de corruptos, si nos ponemos exigentes. Pero fue un ejemplo, la guisa de ejemplo. Y a ver, en cada una de las coaliciones vamos a encontrar muchas cosas. Lo que sí me parece terrible es que en la campaña se reivindique abiertamente a personas corruptas, porque eso impacta en la moral pública. Y esta semana, de hecho el día de ayer, la candidata de Morena y del oficialismo destacó la presencia de Eugenio Hernández, acusado de narcotráfico y acusado por los Estados Unidos, y de Rocío Nale, que no ha podido dar una respuesta convincente a sus mansiones en Veracruz, en Tabasco, su departamento en Estados Unidos, en Nuevo León, sus cuentas en paraísos fiscales, como en las Islas Vírgenes Británicas, y de quien dice Claudia Sheinbaum, sería lo mejor que le puede pasar a Veracruz. Del mismo modo, se reivindica a Javier Corral, que no solamente tiene este defecto humano de haber impedido que Christopher James fuera con su mamá en una situación de muerte al hospital. No solamente es un descorazonado, sino que también es un corrupto. Un corrupto que vino del PAN para incrustarse como ícono anticorrupción en la campaña de Morena. Un corrupto que tiene profugo a su secretario de Hacienda, que tiene en prisión domiciliaria a su secretario de Salud, a su fiscal de Derechos Humanos, que obstruyó la investigación de Miroslava Brech, que tiene también preso a su secretario de Comunicación, que tiene observados más de 3 mil millones por la Auditoría Superior de la Federación, y lo quieren hacer encargado de la Oficina Anticorrupción. No tienen cara.